La principal característica, o por lo que yo creo que realmente es más importante, es porque los cursos tutorizados dan la oportunidad a alumnos con quizás una baja competencia TIC, les ayuda a que todo esté mucho más guiado, a veces respecto a otro tipo de formaciones, como puede ser un NOC o un MOOC, tú te sientes un poco perdido ante el uso de ciertas herramientas o de ciertas actividades y esperas que a través de redes sociales o de los foros te ayuden, pero de esta manera está el tutor siempre por detrás soportando tu trabajo y apoyando y guiando en caso de que sea necesario. Y luego respecto al tutor, pues yo creo que también esa cercanía con el alumno hace que al final también ya no solo tutorices, sino que en muchos de los casos yo creo que aprendemos también de nuestros tutorandos. En cuanto a práctica educativa, yo creo que es algo importante, porque por donde va la educación está claro que es por este tipo de metodologías, con lo cual es una manera muy fácil de implementarla, porque cuando terminas el curso terminas con algo completamente hecho para ello. Dos, creo que es importante también para crear relaciones. Al final la educación cada vez más sale de nuestras aulas, abre las puertas de nuestras aulas y eso hace que con este tipo de cursos yo como persona que he participado conozco otros profesores, conozco otras realidades a las que quizás me puedo unir y puedo sacar buen partido para ello. En cuanto a las competencias digitales, pues está claro que es fundamental. Al final este tipo de cursos hacen que las personas que participan en él conozcan o desarrollen el trabajo con muchas herramientas que seguramente en un 90% después puedan llevar a su aula tranquilamente con sus alumnos. El momento clave y más importante de todos ellos y donde normalmente se suelen perder bastante más es con el tema del trabajo en equipo. Está claro que es fundamental y más en un curso como el que coordino de APP, pero es el momento en donde los alumnos más se pierden. O sea, al final el trabajo en equipo de forma online es complicado, entonces ahí el factor tutor es muy importante para aglutinar, para unir, para llamar, para pegar un toque, para enviar un mensaje, para estar pendiente de que todo está siguiendo el ritmo. Bueno, pues dentro del propio curso yo creo que se establecen redes en el sentido en que tienen que trabajar en equipo en muchos de los casos, entonces conoces otras realidades. Y sí que es verdad que creo que debemos incentivar un poquito más el hecho de crear esas redes propiamente, y valga la redundancia, en redes sociales, ¿vale? Y en donde nuestros alumnos conecten de una manera en que una vez cerrado el curso, una vez cerrada la plataforma, puedan salir y puedan seguir en contacto con ese tipo de personas para aprovechar el máximo de todo lo que han aprendido y trabajado. El curso de ABP sigue casi casi lo que es la estructura de un propio proyecto. O sea, empezamos con una introducción, con un aterrizaje sobre lo que es el aprendizaje basado en proyecto. Seguimos con un apartado donde elaboramos propiamente el proyecto, que si lo llevamos a nuestro aula, pues sería el momento en que nuestros alumnos están trabajando sobre un producto en concreto. Y terminamos con un apartado de evaluación, que en el fondo es lo mismo que hacemos también en el aula con los alumnos. Creo que es una de las grandes riquezas de este curso, que al final, de principio a fin, es algo que una vez que cerramos el curso, tú puedes abrir la puerta de tu aula y ponerlo en práctica. Mi pregunta para el siguiente compañero sería pensar en... ¿Hacia dónde tienen que ir los nuevos cursos que se vayan a diseñar? Es decir, ¿qué temática es la más relevante y que sería necesario montar un nuevo curso? Yo, como tal, he hecho en falta, por ejemplo, cursos que lleven a cabo el emprendimiento en el aula. Es un apartado y una serie de competencias que tenemos que desarrollar en nuestro alumnado y para las que muchas veces quizás nos vemos un poco perdidos. Entonces, cursos tutorizados acerca del emprendimiento y especialmente yo, como profe de infantil y de primaria, en esas edades. O sea, cursos que nos ayuden a desarrollar la competencia emprendedora en nuestros alumnos. O sea, cursos que nos ayuden a desarrollar la competencia en nuestros alumnos.